Lo que quiero contar es eso, la historia de un proyecto social, ecológico, participativo y educativo y algún que otro adjetivo más que podríamos añadir en el barrio La Victoria y que se llama La Huerta sin Puerta. La Huerta sin Puerta surgió de una especie de concurso que hicimos el día que montamos el bancal, ese día concretamente, y que salió de una especie de concurso de ideas, de concurso de títulos o de nombres para el huerto entre los niños. Y lo que más nos gustó fue La Huerta sin Puerta porque es muy significativo de lo que queremos, de que sea un sitio de convivencia, de encuentro para todos. Es decir, tiene marco pero no tiene puerta. Y lo primero que quería hacer es un homenaje a nuestros vigilantes porque, como todos los huertos, yo soy del pueblo, nunca he tenido huerto propio pero mi familia sí. Y los huertos tienen una serie de características comunes a todo, que es, aparte de la planta, pues el que te manga algo y el que te destroza algo. Y nosotros también lo tenemos. Por suerte no ha sido mucho, algún par de lechugas, un par de tomates o tres, y también algún destrozo de los espantapájaros. Esto ya son la tercera remodelación, creo, de los espantapájaros que hicimos. Todos los espantapájaros han surgido de talleres con niños, es decir, de una de las actividades asociadas al huerto. El huerto en sí es un lugar donde, aparte de plantar, yo creo que plantar y los tomates es la excusa para este tipo de... para hacer educación, para convivir, para que todos seamos un poco ingenieros, que haya muchos ingenieros. Siempre nos juntamos unos cuantos, que sabemos que cada uno piensa de una forma como capar o como no capar. Entonces, bueno, pues quería hacerles un homenaje porque son los que más han sufrido de todos nosotros, nosotros, ¿no?, de los que estamos metidos. Entonces, ¿qué es la huerta sin puerta? Pues, es un huerto. Lo primero que es, es un huerto, es un huerto pequeñito, porque solamente tenemos... estamos ahora explotando, entre comillas, un bancal, que es el que hicimos en principio con la gente con la que contábamos. Entonces, es un huerto donde hay... ahora mismo hay tomates, hubo pimientos, pero ya los hemos recogido. Es decir, ya hemos tenido la primera cosecha y les hemos probado. Ahora hay escarolas, hay berzas, hay fresas, es decir, es un huerto, como tal. ¿Cuál es de Bruselas? ¿Cuál es de Bruselas? Sí, 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 sí. No es un huerto al uso, o sea, al uso, quiero decir, como el que pudiéramos conocer tradicionalmente, con sus surcos. Es un huerto que decidimos hacer en bancal profundo, y ahí lo que está haciendo la gente, el día, principios de julio, no me acuerdo que yo, el día 1 de julio, es cavar en un suelo que estaba como este. Es decir, ya empezamos bien, porque conseguimos hacer 10 o 12 metros de largo por dos y pico o dos de ancho, y pensábamos que no íbamos a conseguirlo, y lo conseguimos. Con lo cual, para nosotros fue importante, fue el primer logro, el primer día, conseguir hacer eso. Es un lugar de encuentro. Pues ahí raro era el día que en verano no ibas a regar, porque hemos hecho turnos de riego, luego os lo contamos, y no te encontrabas a 5, 6, 10 o 15 personas, por allí. Y mirando a ver cómo iban los tomates, expresando su opinión sobre qué o no había que poner, o cómo combatir el pulgón de forma ecológica. Hay una verdad que tiene mucho ahí. Sí, hay que tratarla. Es un rincón de aprendizaje, ¿por qué? Porque allí todos aprendemos. Yo he aprendido, aunque he vivido entre huertos, pero he aprendido, yo creo que todos hemos aprendido, porque, y hemos ensayado, incluso, el eterno dilema de capamos o no capamos, y cómo capamos los tomates, al final decidimos hacer un ensayo y capamos la mitad, sí, la mitad, a ver qué pasaba. Es decir, estamos aprendiendo y queremos que sea un lugar de aprendizaje también, continuo. Es un espacio de solidaridad porque lo que queremos, la producción, va a ser, la idea es que una parte sea de disfrute de los regantes, hortelanos y arrimaos a la huerta, como hicimos el día de la fritada de los pimientos, en la que todos degustamos un o dos pimientos. Yo es que pasé por allí y no me llevo el olor. No te doy el olor, porque ya lo tienes un poco... Y otra parte la donamos, en este caso fue a Cáritas, fue una donación simbólica, porque no nos maduraron a tiempo los tomates, no están madurando ahora. Aquí veis una muestra de lo que ha dado el huerto. Pero puede ser a los bancos de alimentos, puede ser a cualquier organización que trabaje repartiendo alimentos, puede ser allí mismo, con motivo de algún evento que hagamos, es decir, que es muy importante este punto. Y es un lugar de nacer barrio. En los últimos tiempos parece que la gente somos muy independientes, cada uno va a su aire y ya no se hace barrio como antes. Y este barrio ha sido muy barrio. Aquí la gente se ha unido mucho. Y parece que ahora cada uno va a lo suyo y yo creo que estamos consiguiendo hacer un poco barrio. Pero no, estábamos ahí, nos juntamos todos y hablamos de una sola cosa, que es del huerto. Y ya está. No hay más historia. Bueno, sí que hay más historia. La historia de la huerta. Tú tienes mucha historia. Bueno, eso también es otra imagen del primer día, de cómo todo el mundo estuvo cavando y plantando. Os cuento un poco así rápidamente. Finalmente, en enero de 2012, se redacta un proyecto. Esto sale de un colectivo del barrio, concretamente de la Asamblea 15M del barrio, de aquí. Sale de la idea y decimos, pues ¿por qué no se lo contamos al barrio? A ver qué piensen. Entonces, pues fuimos contándolo, nos acercamos a las asociaciones, les contamos el proyecto. Habíamos redactado previamente un proyecto y nada, era muy fácil. Si os gusta, pues nos apoyamos entre todos e intentamos que esto tire para adelante. Parece que sí que ha gustado porque ahora ya no es de un colectivo, ahora esto tiene vida propia y hay 14 colectivos o entidades sociales del barrio metidas en la comisión promotora, que llamamos. Que la comisión promotora es, somos los que tratamos de legalizar esto. El 2 de febrero se lo presentamos a la Concejal de Atención y Participación Ciudadana. Presentamos un proyecto que está aquí. Un proyecto que tiene, pues yo creo que contempla todos los aspectos. Como qué queremos, dónde está, tiene un proyecto educativo, tiene un calendario de actividades. Es decir, que vieran que esto estaba preparado, que no era una idea peregrina, que se nos había ocurrido un día por ahí, sino que tenía enjundia. Entonces, eso fue el primer contacto con el ayuntamiento, pero nos derivaron a otro sitio. Desde Atención y Participación Ciudadana nos derivan a la Concejalía de Desarrollo Sostenible y Coordinación Territorial. Y ahí ya llevamos el proyecto y añadimos un modelo de convenio con el ayuntamiento y un modelo de reglamento. Si me equivoco, que Santi es el que ha llevado un poco más el contacto con la Administración. ¿Por qué hicimos esto? Porque en la primera reunión parecía que no lo tenían muy claro. Es que no lo vemos claro, esto es así como muy ambiguo y a lo mejor... No, no te preocupes, para que veas que lo llevamos bien pensado vamos a hacer un modelo de convenio. Es decir, te lo vamos a poner muy fácil, basado en convenios de otras ciudades y otros sitios donde ha habido Madrid, por ejemplo, Sevilla... Hay muchos sitios en donde esto está funcionando. Así o parecido, ¿no? Entonces, hicimos un refrito y nos salió nuestro modelo de convenio que presentamos. Para decir que no te queremos engañar, que esto es así, es claro, ¿no? Y además, un modelo de reglamento porque, claro, ¿cómo se va a gestionar eso? No te preocupes, lo vamos a gestionar nosotros, solo déjanoslo. ¿Y cómo lo vamos a gestionar? Pues tenemos un modelo de gestión. Es decir, aquí nadie, no va a hacer todo el mundo lo que quiera. Vamos a intentar organizarlo, ¿no? Entre todos. Y entonces, si alguien lo quiere ver, lo tengo aquí. Los dos modelos, el de convenio y el de reglamento de funcionamiento interno. ¿No? De lo que sería el huerto. Pero, tampoco conseguimos nada y nos derivan a seguridad y movilidad. Donde ahora mismo hay un escrito metido desde... Ah, 29 de mayo. No, bueno, habíamos solicitado una reunión a ser posible antes de la época de plantar, que es mayo. ¿No? La de plantar todo es mayo. Entonces, a día de hoy, pues, ¿qué respuesta hemos obtenido? Pues la de la berza. Es decir, esta berza que está en la puerta... La de la puerta. La de la puerta.